bueno preguntas cómo hacer este rig este rig ya viene hecho entonces lo primero sería en edit preferencias te vas al apartado de rigging y activas esta casilla de uno que se llama rigging rigify rigify vale lo activas si no tienes esto lo salva salvar preferencias y ya directamente te saldrá en añadir armature te sale ahora una opción que se llama human meter rig aparte de una de animales de gato perro caballo tiburón y luego hay una armature básica pero bueno esta la dejamos para otro día la que tú buscas es esta de aquí human meter rig espera un segundo y tendrás tu objeto con tu cabeza y tus manos eso sí sí como veo el modelo diferente que tiene por ejemplo los brazos cortos tienes que ir a modo edición mejor no borres ningún hueso vamos a colocar que trabaje sobre el cursor y entonces sería seleccionar todos estos huesos letra s para escalarlo y lo hacemos más pequeño primero colocamos el cursor aquí para que el escalado vaya en esta dirección vale o sea el escalado se hace desde este lado uy que selecciona lo que no era con letra b al escalar vemos que escala desde donde está la posición del cursor si la pusiéramos aquí sería hacia el otro lado vale y entonces sería ajustar los brazos las piernas lo que tengas y una vez ya tengas todo eso eso sí en modo objeto decir que este rigify tiene una opción aparte que sería el aplicarlo a generar un rig un rig sería una especie de armatura nueva con una especie de tiradores en lugar de utilizar la armatura que son bastante más buenos conica y todo esto que por ejemplo aquí sería de la cintura sería mover así pero bueno esto ya depende si lo quieres hacer o no con la armatura ya podrías trabajar en modo pose y ya podría mover en este caso para trabajar con la armatura ya hay que buscar los ejes de cada hueso y este sería el general no se lo hace no aguanto nada más